Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Flor de piña! Mira No hay miedo, la lotería ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! No acabo ahí la lema. Llega, abrazadas. Esa es color de pino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Ahora mira la muñeca! ¡Arriba! ¡Arriba, guana! ¡Mira esos! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Arriba, Oaxaca!